hola hola bienvenido a nuestra clase de ayudar a dos como compartir young living de manera natural y bueno vamos a ver si podemos cumplir esta clase porque aquí en Michigan tenemos una tormenta y está como fallando un poquito la electricidad pero vamos a ver si podemos cumplirlo y bueno para empezar a todos los que ven la grabación si no me conocen soy Tichino González y he estado en este proceso de mejorar mi salud ya hace seis años y bueno mi historia empezó recientemente dentro de los años de 2012 y 2014 me cayó en varias cosas tenía problemas hormonales alta presión de sangre mucho estrés problemas digestivos y esto fue encima de ya sufría de asma de problemas respiratorios debido a alergias y problemas con mi piel debido a éxama entonces llegué al medio de 2014 y estaba tomando siete medicinas y sufriendo mucho y yo pensé bueno la vida no debe ser así yo empecé a buscar remedios alternativas entonces estaba buscando en google vitaminas y varias cosas y realmente nada me estaba funcionando muy bien y a la misma vez algunas amigas empezaron a publicar por facebook bueno tengo lavanda en mi difusor y huele súper bonito y yo pensando bueno no es nada y no creo que aceites esenciales pueden servir de mucho porque si había comprado algunos en amazon y otras tiendas y no me servían de nada entonces fui a la casa de una amiga que estaba compartiendo los aceites pensando que no iba a comprar nada porque no funcionaba muy bien y utilice pan away para un dolor que tenía en mi cuello y lo sentí de inmediato y pensaba bueno estos son diferentes probé varios de los aceites y parecían que me ayudaban mucho después de eso bueno todavía estoy en la oscuridad pero tengo la internet por mí la red por mi teléfono y tengo la otra luz encima aquí así que sí puedo leer las cosas bueno entonces empecé a tomar ninja y esto me ayudó con todos mis niveles de vitaminas y minerales y después empecé a utilizar joy que me ayudó mucho con mis emociones y de inmediato yo empecé a compartir porque yo recibí beneficios desde el primer día y yo empecé a utilizar mis aceites varias veces durante el día en el principio entonces yo empecé a compartir para mí fue algo natural natural pero para algunas otras personas ellos no saben cómo compartir entonces por eso tenemos esta información así con eso me voy a compartir porque si tenemos una presentación no me está dejando a minimizar dónde está la presentación ok ok entonces esta clase es ayudar a los compartir de manera simple eso no fue lo que quise hacer ok 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 ya se me fue la luz de nuevo ok entonces como ya hemos hecho el bienvenido que todos están cómodos y vamos a entrar en la información entonces una de las cosas de recordar es que compartimos los beneficios de los productos con otras personas todo el tiempo cuando comen un restaurante realmente bueno les dice a sus amigos que deben probar la comida cuando alguien pregunta si hay buenos espectáculos en cartelera usted les brinda una recomendación observamos a las personas para que nos den revisiones y recomendaciones reales todo el tiempo en esta clase vamos a darle ideas sobre cómo puede generar más historias personales con sus productos y brindarle varias maneras de compartir Young Living sin parecer insistente ni sonar como vendedor entonces la primera cosa que queremos hacer es sea un producto del producto es un dicho que decimos muy a menudo usé Young Living todos los días en su hogar para crear testimonios y eso es lo que pasó a mí porque yo empecé a utilizarlos de inmediato varias veces al día yo ya tenía historias después de unos días entonces use los productos todos y cada uno de los días para crear testimonios personales las historias personales hacen que compartir sea genuino y auténtico además si usa los productos regularmente notará la diferencia en la manera de sentirse razón por la cual comenzó este emprendimiento otro punto explore otros productos además de los incluidos en su kit premium de inicio entonces comience a explorar otros productos además de los que están incluidos propóngase cambiar y probar de uno a tres productos nuevos por mes esto le permitirá tener más testimonios y mantenerse mucho más saludable asegúrese de perdirlos en suscripciones de lealtad es la mejor manera de ahorrar dinero y obtener cosas gratis entonces si uno no está seguro de por dónde empezar todos los que están en el equipo debe estar corriendo su escaneo de vital eso va a pedir a su cuerpo que productos que aceites que vitaminas que deficiencias hay para poner un plan de 90 días y después de eso lo que queremos hacer es tener la misión de esparcir productos de y el en toda la clase esparcir young living en toda la clase lo ayudará a usar los productos regularmente para mantenerse saludable y crear testimonios al mismo tiempo también servirá como publicidad casual si tienen invitados si usa guay en todas partes es imposible que no lo adviertan y eso suele ser el punto de partida de una conversación por ejemplo asegúrese de que haya un jabón para manos tis o lavanda en el baño de huéspedes ya que es un lugar que seguramente visitarán y necesitarán usar el producto use su guía de productos para explorar las diferentes líneas y armar su lista de compras y como pueden ver en la pantalla estos son algunas de las cosas las otras líneas línea de limpieza de bees nutrición ninja red suplementos maquillaje de saving minerals línea para el cuidado de la piel art línea para niños kids sense línea para bebés seedlings línea para mascotas animal sense y cocina saludable productos alimenticios también se puede poner en su oficina un difusor y también en los dormitorios y aceites esenciales para en la oficina sería aceites esenciales para inspiración y motivación en el dormitorio para el sueño reparador cocina también tenemos nuestra cereal granola mezcla para panqueques productos de einkorn spaghetti productos de slick para manejar el peso corporal jabón lava platos lavado de frutas y verduras y algunos ejemplos de los suplementos diarios son antiguos y algunos ejemplos de los supedidos, etcétera entonces tenemos muchos muchos productos Otro punto, use los productos en frente de otras personas. Cuando los use frente a sus amigos, casi siempre preguntarán, ¿qué es eso? Use un aceite usted mismo o haga algo como comer una vara Wolfberry Crest. No importa lo que sea, casi siempre será el punto de partida de una conversación. Ejemplos de cosas que son que son demostraciones fáciles e intrigantes, toallitas TIS para limpiar su teléfono, purificador de manos después de usar el baño público, los baños públicos, aplicador en Roland de Valor en la clase de ejercicio, Deep Relief en el casillero después de hacer ejercicio. Plantalla solar en la playa, palo, difusor USB o difusor orb en la oficina, mente en las sienes al volar. Otro punto, recomiende un producto. Solemos hacer recomendaciones, como ya hemos dicho al principio, a amigos y familiares sobre lo último y lo mejor que estamos probando o usando. Cuando comparten un nuevo podcast favorito, les pregunto si han escuchado su podcast favorito. Cuando le comenten sobre ese nuevo restaurante mexicano, usted les habla de otro gran restaurante mexicano que deberían probar. El caso es que recomendamos cosas todo el tiempo. Restaurantes, programas de TV, podcasts, clases de ejercicios y productos para la salud. Cuando se está poniendo al corriente con amigos y ellos expresan necesidades, use esa oportunidad para preguntarle si puede hacer una recomendación. Si dicen que sí, comparta con ellos de qué manera se pueden beneficiar con un producto de Young Living. Si no sabe qué producto sería conveniente para sus necesidades, use sus materiales de referencia. Busque lo que podrían probar y comparta la recomendación. Es importante compartir de manera correcta. Cuando habla de bienestar, en lugar de hablar de enfermedad, está haciendo lo que debe hacer. Sea honesto y dígales que aún no usó ese producto, pero escuche que es genial y que vale la pena probarlo. Otra sugerencia comparta en redes sociales. Publicamos imágenes nuestras de amigos, familiares, de cosas que hacemos todo el tiempo. También solemos hacer recomendaciones en nuestras historias y comentarios de redes sociales. La última vez que publicó una imagen de una comida, dijo muy bueno y etiquetó a ese restaurante en la fotografía. Estaba haciendo una recomendación para sus amigos y haciendo marketing gratis para ese restaurante. ¿Qué sucede si recibiera un pago por cada persona que fue allí a comer debido a lo que usted publicó? Posiblemente no puede convencer al restaurante para que le comparta un poco de pastel por recomendarlo a otros, pero Young Living le permite ganar dinero como agradecimiento por compartir. Hay muchas maneras de compartir o recomendar Young Living casualmente en las redes sociales, sin sonar como un vendedor. A veces ni siquiera tiene que mostrar el producto en su imagen para iniciar una conversación que lleve a una charla sobre aceites. Comparte regularmente la manera en que vive las cosas divertidas que hace, lo que le gusta hacer. Si usa Young Living de manera regular, inevitablemente se distribuirá en sus publicaciones de manera auténtica y genuina. Para poner un énfasis aún mayor, sea constante. Hay estudios que indican que alguien puede ver un anuncio hasta 20 veces antes de decidirse a comprar. Publicar de manera constante garantizará que lo vean cuando alguien está listo para decir sí. No decimos que debe publicar constantemente un anuncio de venta que diga esto es general para XYZ, cómprelo aquí y publicar en el enlace. Facebook ocultará su publicación si lo hace. Si le gusta usar redes sociales, publique su rostro en ellas periódicamente. Distribuye Young Living en sus publicaciones aquí y allá y asegúrese de que las personas sepan que deben acudir a usted si quieren saber sobre aceites. Si ha estado compartiendo constantemente en redes sociales y no generó ninguna conversación, consulte con la persona que lo invitó a usted. Esta persona puede mirar sus publicaciones y hacer sugerencias sobre cómo aumentar la participación. Otra sugerencia, use aceites en los lugares que frecuenta. Entonces, agrega un toque de aceite en sus juntas reuniones sociales. Organiza una noche de fiesta de belleza. Use nuestros productos en su comida en una cena. Organiza una fiesta para mimarse. Son algunas ideas. Y bueno, nosotros lo tenemos en nuestro equipo. Nuestra fiesta de belleza que tenemos cada mes. Se puede solicitar muestras de antemano. Y tenemos otras clases. Roxana también hace clases de cocinar. Entonces, dentro del equipo ya tenemos virtualmente muchas oportunidades de esos tipos de fiestas. Entonces, queremos que todos que están en el equipo están recibiendo algo para realmente cubrir su orden mensual. Entonces, hay que pensar en alguna persona conocida que se pueda beneficiar de estos productos. Queremos hacer esto de manera activa. Así que, piensa en algún familiar, un amigo de la infancia, un amigo, un vecino actual, un compañero de trabajo, alguien de la iglesia, del club, del gimnasio o de la escuela de un hijo. Pero, conocemos muchas personas y conocemos personas nuevas casi todos los días. Haga la diferencia en su comunidad y comparte estos productos con las personas que conoce. Propóngase ayudar a dos personas de su círculo íntimo a tener su propio kit premium de inicio de Young Living. Y de allí, pueden buscar en la red. Tenemos varios videos que se trata de que son los bonos cuando ayudamos a una persona a conseguir su kit. Y para hacer esto de manera efectiva, es muy importante que tenemos nuestro número de miembro y nuestro enlace. Así que, aquí están los pasos para hacerlo. Paso número uno, para obtener su enlace de suscripción personal, inicie sesión en su oficina virtual. Paso número dos, haga clic en recursos para miembros o member resources. Paso tres, va a ir donde dice creación de enlaces o link builder. Y paso cuatro, copia ese enlace y envíelo a aquellos que estén listos para realizar un pedido. Y esa es toda la información para esta noche. Si llegamos al final y gracias para asistir. Si alguien tiene alguna pregunta, me pueden hacer la pregunta. Bueno, muchas gracias por estar y todos que van a ver la grabación. Y nos vemos en la siguiente clase que tenemos. Hasta luego, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!